Bien, muchos éxitos para Ángel. Este es martes de Extremo Deportivo en hora 13. Y oportunidad para dar un repaso al calendario de Cuatrimotos que luego del receso de pandemia, pues se mueve en el país. Este fin de semana hubo actividad en Santa Fe de Antioquia y el próximo puente festivo también se sentirá el rugir de los motores. Potencia y talento le sobran a Mauricio Ángel. El calendario está copado de eventos. Una agenda que empieza en Colombia y de ahí a recorrer parte del continente. El 2 y 3 vamos a correr Cuatrimotar en Tocanticipá. Seguimos en la preparación en agosto para irnos a correr a Ecuador. Tenemos una valia en San José de Costa Rica en septiembre y vamos a terminar este segundo semestre en Argentina con una TV series, con una invitación muy especial que nos hicieron. Campeón departamental y nacional. Su primer contacto fue con las dos ruedas. Yo corrí antes en moto. Le cogí miedo después de que tuve un accidente, exactamente en esa misma pista hace muchos años. Y empezamos a montar en Cuatri, me compré una Cuatri, me gustó. Y la seguridad de estar haciendo motocross en la Cuatri es totalmente diferente. La pandemia tuvo en pausa este deporte, pero las valias de Cuatri montar aparecen de nuevo en el panorama de los deportes a motor. Venimos otra vez con un gran apogeo que tenemos de muchas Cuatrimotos. Vamos en el Cuatrimotar, tenemos en este momento inscritos para Tocanticipá, 23 pilotos. Entonces es un apogeo que tenemos y todos estamos aprovechando. Por ahora, Mauricio pone a punto su máquina para ser protagonista este fin de semana en el evento de Cuatrimotar en Tocanticipá, certamen que no se realizaba hace más de 10 años.